Corazón venezolano pero como elementos secundarios del problema central. En este caso el problema central va a ser las relaciones laborales y la invitación que me hizo el momento organizador, algo así como yo lo entendí, analicemos el trabajo decente, decisemos bien de qué se trata, entendámonos en torno a él y veamos cómo en las relaciones laborales ese concepto está presente, está en desarrollo o es ignorado. En qué medida se establece la relación, la conexión entre esas dos categorías. Eso es lo que vamos a hacer. Como lo dice acá, analizar el concepto de trabajo decente en las relaciones de trabajo en Venezuela. Si bien venimos de un análisis regional, universal, ahora vamos a estar como más concentrados en un análisis nacional. Bueno, con relación con el concepto de trabajo decente, fíjense, es que en un número que estaba dedicado en la primera transparencia, en una ocasión hizo un documento que lo llevé a un debate, es que no asociaba el concepto de trabajo decente, esa propuesta, que ya había adquirido una dimensión más allá de lo que a lo mejor en un principio la proposición se cumplió. Ya se entendió, ya fue asimilado en unos países un poco más, en otros países un poco menos. Pero es un concepto, una formulación que ha trascendido en el tiempo. Estamos hablando de que es un concepto que se formula ya formalmente a partir de 1998. De lo cual ha pasado 15 años, perfecto, que durante 15 años se mantenga, ser viva, es porque algo tiene. Incluso señalaba que hay documentos que quedan por siglos, como el manifiesto comunista, y todas a veces se sigue estudiando y se sigue repitiendo y se sigue considerando. Tiene que ver con el tema de trabajo. O la encíclica Rerón Novano, 1891, sigue presente, sigue considerando. Y el mismo documento que dio origen a la Constitución de la OIT, 1919. O el documento que dio origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1945. Entonces son documentos paradigmáticos, por la formulación, por el momento, por cómo fue presentado y cómo fue asimilado. Entonces, el momento en el cual el concepto entra en los debates, es importante analizar, para 1998, como ya se formaliza, veníamos de fin de la década del 70, toda la década del 80, de tacherismo, regalismo, neoliberalismo. Y en el caso de todos nuestros países, un poco más, un poco menos, pero todos aceptados por aquello. Y al mismo tiempo, en el seno de la OIT, el desarrollo de su modo de trabajar, que es analizar un problema determinado, hacer estudios al respecto, hacer consultas, recibir las lecciones de los consultados, hacer investigaciones y formular, es decir, papeles de trabajo, borradores. Que luego se pueden traducir en una recomendación o en un convenio. Y que, traducido en uno o en otro, todos los países miembros lo adoptan o no lo adoptan. Que queda, digamos, a la libertad de cada país, de la soberanía de cada país. Entonces, se notaba que las condiciones de trabajo se deterioraban a un ritmo vertiginoso, hacia situaciones bien dramáticas, al tiempo que por el lado de OIT venía una evolución de la formulación de recomendaciones y convenios, como que cada vez de temas más sofisticados. que miraban los asuntos muy puntuales. Y que hubo una serie de convenios que no lograban adhesiones, no lograban ser ratificados. O el nivel de ratificación era mínimo. Y que, por otro lado, los viejos convenios, los fundamentales, aparecían con un volumen de quejas, con un volumen de reclamos y de incumplimientos que era dramático. Entonces, aquellos que tenían que ver con el trabajo forzoso, con el trabajo infantil, con la discriminación para el trabajo, con la libertad sindical. Entonces, a partir de esa contradicción, una sofisticación en la nueva construcción de recomendaciones y convenios, tienen una situación, digamos, de vacío en el cumplimiento de los clásicos. Entonces, eso trae un debate, y eso a su vez estaba asociado con la evolución que había tomado, digamos, la economía y la política del mundo globalmente, ¿no? Recuerden, caída del gobierno de Berrín, por ese tiempo también. Entonces, el concepto como se asocia acá, neoliberalismo, porque siempre lo trabajan con política universalidad. La ejecución linda, lo he mencionado, y esto dio lugar a esta declaración. Ahora, ¿qué impacto ha tenido esto en Venezuela? En el momento en que este debate se desarrolló, no hubo protagonismo en el país, no hubo un debate en torno al tema del trabajo decente. Incluso, me acuerdo a decirles que hizo el provocador, el vacío sigue. En cuanto a la internalización sobre el concepto de trabajo decente y sus implicaciones, casi no lo sentimos. A tal punto que hace como pocos meses, tres meses, porque se declaró, la OIT y otros organismos vinculados, ¿quiénes hicieron algo el día del trabajo decente? ¿Fueron a una reunión? ¿Participaron de una tertulia? ¿En una institución académica se hizo algo para reflexionar en su reño empresarial, en su reño sindical, en su comité, en su institución? Muy pocos. Debo decir, muy pocos. Pasó por debajo de la mesa. Como le pregunto, por ejemplo, a mucha gente interesada en temas de la salud, un tema institucional, o un tema del día tal, y nada pasa. Entonces, todo el trabajo decente ha ocurrido. Sin embargo, fíjense, más adelante vamos a observar. Creo que en algunos países de la región sí hay, vamos a decir, el concepto ha venido avanzando, con algunas evidencias concretas. Y por aquí, como en otras salas están con un compañero de Argentina, no están en esta sala. Por ejemplo, Argentina me sirve de referente, ¿no? En Argentina el concepto de trabajo decente, lo transfiero a todos los países desconocidos, quizás no Paraguay, pero MERCOSUR, me tiendo así, tiene programas de trabajo decente que vienen desde la esfera de políticas públicas, la vinculación con los actores sociolaborales, y te formulan actividades. Como que, por ejemplo, para que esos conceptos que tienen que ver con la dignificación del trabajo, los principios, los derechos fundamentales, los deberes, las obligaciones, los mecanismos para resolver situaciones de queja, de malestar, etc. Eso se lleva a la escuela primaria, a la escuela secundaria, a los INSSES, o sea, a las instituciones de formación, capacitación, a todos los entes que tienen que ver con formación y con vinculación de la ciudadanía, y obviamente del trabajo, aparece en el currículo el trabajo en sí. Y no aparece por iniciativa, así, de un profesor y tal, así de acucioso. No, 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 son acuerdos públicos. Tienen que ver con acuerdos del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educación y las instituciones. Entonces, establecen planes y planes, y se evalúa. Y la OIT le presta apoyo a él, obviamente, ¿no? Con acuerdos, me parece que ese concepto se extienda a corrar libremente desde los niños para arriba, ¿no? Y así como le voy a volviarte a decir el tema de la actitud, de la indiferencia, de la negligencia, de la apatía, de lo que no me importa. Todas estas cosas, con estos programas, es una vida, no es una panacea, pero es una vida importante. Así que, veamos la otra. Entonces, de alguna manera ya hemos mencionado, ¿no? En la memoria del director general, en esta reunión, ¿de qué se trata? Un hombre que ha estado muy vinculado a la construcción de este concepto, como también ha estado muy vinculado a los conceptos modernos de evaluación de las políticas públicas, del desarrollo social, de las sociedades, a través de los índices de desarrollo humano, a Marte Asenio, también, ahora, aquí hay formaciones. Aquí indicó las fuentes y, por ahora, como les voy a decir, es un concepto establecido, una formulación establecida. Los componentes centrales, ¿ya? Esto, ¿no? Alrededor de cada uno de estos temas, o sea, se aprecian, especialmente en ese lapso de la década del 80 a la década del 90, enormes déficits, ¿no? Nadie pensaba, por ejemplo, que aquí en Venezuela se iba a hablar de trabajo forzoso, y recuerdo que hace dos años, dos años y medio, hubo unas tierras de la zona sur del lago, zonas de cultivos de plátano, y otra cosa, que el tema de la controversia entre el gobierno y los canarios y los agricultores fue ágil. Era como todos los días, había un señor de apellido Melián, que en ese momento tenía 90 años, era un propietario, que decía, a mí me sacan muerto si no me indemnizan. Se produjo una situación muy tensa. Y una de las respuestas del gobierno fue renunciar el trabajo esclavo. Pero, a mí no me gustó el hecho de que tú no seas el trabajo esclavo cuando tenías ese peo. No, porque, sin duda, es un toque viejo. Sí, es un toque de todos los días, de todos los meses, ¿no? Entonces, fue como decir, una circunstancia. Después, ¿qué pasó? Bueno, la gente me ilustraba, ¿no? Hay tantas manifestaciones de trabajo esclavo. Claro, no esclavo de que se compra a la gente, así como en el siglo XVII y XVI, pero que tú lo obligas a trabajar bajo determinadas condiciones. Trabajo forzoso, no es a partir de tu voluntad, sino a partir de tu decisión de querer seguir y de querer no seguir en el momento que tú consigas que no quieres seguir. Entonces, esa circunstancia es un trabajo forzoso. Porque, vamos a decir, te confiscan los documentos, o eres un deudor de una cantidad impagable, o tienes una situación de inusvanía en el reconocimiento de tus derechos, que temes levantarle la cabeza al propietario o al empleador. Entonces, te sometes a una situación de frustración extrema. Entonces, eso está pasando, ¿no? Y en el concepto, por ejemplo, de trabajo decente, a mí me parece muy buena referencia. Un otro problema que dice el Tono Sur, que te ataca el problema con mucha fuerza, constante, ¿no? Un problema atacado cotidianamente. Y cuando tú te montas en el metro de Sao Paulo, perfectamente vas a ver avisos que te dicen, denuncia situaciones tales o cuales, como las que describí, típicas del trabajo forzoso. 0800, vayan, no tienen que exponerse, no tienen que andar corriendo riesgos de ningún tipo, etc. Y una cosa funciona, porque van saliendo casos y se van sancionando, y se van cerrando, y se van penalizando, y se van empoderando a los que requieren ser empoderados. Entonces, hay muchos que hablan de buenas experiencias, ¿no? Ahora, sobre el tema de discriminación de empleo, es un tema álgico, muy álgico, ¿no? Por lo cual, no voy a desarrollar mucho, porque después se me va a abrir el tiempo. Pero, sobre estos dos, quizás desarrolle un poco más. Porque, como vieron el título, trabajo decente dan relaciones laborales en el sector. Entonces, claro, estos comportamientos, estos procesos que son colectivos, ¿no? Entonces, son la esencia, no el pilar de la relación laboral. Entonces, cuando nos ubicamos en relaciones de trabajo, o laborales, relaciones de trabajo, por el lado de la transparencia de Julieta, o laborales, que son las mismas cosas. Entonces, claro, estos tenemos que tener unos mecanismos. Y de una razón de ser, de unos mecanismos para que operen, para que funcionen. Y aquí, yo creo que se ha que plantearse, así como es perfectamente justificado. Es decir, el tema de las condiciones de la gente de trabajo, de la señora del trabajo, tiene, en los últimos 14 años, un nuevo escenario, ¿correcto? Hay que, por favor, el empoderamiento, la institucionalidad, la difusión, la cantidad, digamos, de gente involucrada, la conexión pisada, ¿correcto? Es cierto. Ahora, si uno observa que ese proceso, con relación a un aspecto determinado del mundo del trabajo, como es de las condiciones de la gente del trabajo, que en una concesión estrecha, no será iluminación, no será escalera, pero en una concesión amplia, pues ya sabemos que tiene que ver con salario, que tiene que ver con el tipo de contratación, que tiene que ver con el tipo de libertad, que te mueve ahí, para la autonomía, para hacer tus reclamos cuando correspondan, etc. Entonces, eso obliga a pensar sobre relaciones de trabajo. ¿Cuáles relaciones de trabajo? ¿Cuáles relaciones laborales? ¿Aquellas o estas u otras? ¿De acuerdo? ¿Cuáles? Entonces, ya sabemos que a las relaciones laborales le importan a mucha gente. Es como decía, cuando se estaba desarrollando el debate que dio lugar a la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, que da, por decir, el documento más importante después de la Constitución, por el colectivo que cubre. ¿De acuerdo? El colectivo, todos estamos sujetos a trabajar, los padres, los hijos, los hermanos, etc., ¿no? Es que, si bien, si bien, este tema de la formalidad y de la informalidad, de la cobertura y de la cobertura es un tema muy complicado, ¿no? Ya sabemos que se desarrollan regulaciones, pero que llegan hasta una enfermedad de raya, y resulta que de la raya para allá está la mitad de la gente, hay mucha gente. Entonces, hay que pensar a quiénes importan. En tanto sea convencionalmente visto, importa para la mitad de la gente, pero hay que presentar eso, hay que presentar eso. Entonces, y por supuesto que es un asunto que tenga que ver con el trabajo, que de ahí se deriva bienes y servicios para la sociedad, pero también se deriva rentas, acumulación, ganancias, y también se deriva ingresos, salarios, para la sobrevivencia y para el bienestar. Entonces, con eso de fondo, por supuesto que es un tema controversial, es un tema de intereses, y que no siempre las cosas son convergentes. Entonces, esos tienen dos caras. O sea, yo no soy el que miro el tema de las relaciones de trabajo como su estado normal la armonía, como tampoco su estado normal el conflicto. Porque hay un problema de interdependencia, de necesidad de convivencia, para que aquello sea, no, no es. Si no es informalidad. ¿Cierto? ¿No? Entiéndame. Entonces, sobre la misma interrogante, no hay relaciones laborales. Claro, eso pasa por temas muy gruesos. ¿Cierto? ¿No? Pasa por este segundo, que se puede empezar el trabajo de Estado, reforma laboral a los cánceres, reforma del mercado laboral, transformaciones de empresas. Entonces, pero, es evidente que, marca mucho, ¿no? La Constitución de la República Boliviana, no, 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 no. ¿Cierto? Marca mucho, el decreto de ley orgánica del trabajo de trabajadores trabajadoras. Marca mucho, la Lóximal, y la nueva Lóximal. O sea, todo eso marca mucho, los regulatorios marcan mucho. Y mucho más es un país de una tradición de leyes, que se juridizan mucho los diversos asuntos. A veces, el texto de la ley es prioritario, por encima de todo, más que la institución. Y más que el mecanismo de seguimiento. De hecho, la Lóximal original, de 1986, fue puro texto, sin instituciones, sin implementación, por un lazo, no es inconsiderable, ¿no? Entonces, claro, ¿qué parece? Esta es la apariencia, el contenido de los diálogos y sus investigaciones. No, es una referencia práctica, pero no había dado punto para profundizar en detalle. Ahora, uno para las relaciones de trabajo, para entenderla bien, en su modus operandi, su funcionamiento, aquí hay una propuesta, vamos a decir, de asuntos a ser evaluados, a ser, vamos a decir, revisados, que le permiten a uno, es decir, tener un cuadro, suficiente, amplio, de qué relaciones laborales tenemos, ¿no? ¿En dónde estamos? Primero, el espacio, es un espacio de convivencia productiva y social. Existen mecanismos de reacción entre las partes, que son para el funcionamiento de las mismas, para la evolución de las mismas, para lo que pueda ocurrir en ellas, ¿no? los empleos, la cantidad, la calidad, la promoción, la estabilidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Julieta nos hablaba de condiciones de trabajo y condiciones de empleo. ¿Qué ejemplo? Interrogante. Cierto, cierto, ¿no? El tema de ¿cómo se contrata gente? ¿Cómo se contrata gente? Eso también en la literatura de los análisis de organización del trabajo, de su teoría de trabajadores, tiene mucho que ver con la palabra flexibilidad. O sea, las formas de contratar, las formas de emplear, las formas de la relación, repetir un empleo dependiente, tenían un esquema, vamos a decir, muy homogéneo para el grueso de la profesión formal. Era que la gente tenía un empleo por lo cual pasaba ahí su vida, su carrera, hasta el hijo de la persona luego trabajaba en el mismo sitio. Y era tiempo completo, y había el contrato, el tiro, y había las cosas bien constituidas. Ya sabemos que eso se ha venido desarmando a lo largo de los últimos 25 años, empezó a desarmar, y empezó a desarmarse en muchas partes, no fue un problema puntual, de estar lo cual está ahí, empezó a desagregarse y ahí fue donde salieron estas inquietudes en torno a la flexibilidad. Y luego, claro, empezó a considerar, tenía dos grandes momentos, en la forma de contratación y en el modo de hacer el trabajo. Y la forma de contratación, ya indefinida, a tiempo completo, bien cubierto, con regulaciones propias para aplicar a cada caso, no es tan así. Ni en el tiempo determinado, ni en el tiempo completo, ni en estar cubierto por las regulaciones, sino que serán muchas y diversas formas de inserción y de el estaje en el mundo del trabajo. Y con relación a, al ya estar dentro, ya sabíamos que veníamos de una etapa en la cual los sistemas productivos y la forma predominante de la organización del trabajo, establecían como la normalidad que la gente se contrataba para una función determinada, incluso había denominaciones muy específicas, ¿no? Pero es decir, como operador de máquinas de estilamiento de tal. o aquellas actividades artesanales aparecían, el electricista de primera, el electricista de segunda, ayudante del electricista de primera, ayudante del electricista de segunda. Y claro, los convenios colectivos repetían eso, repetían eso, pero la realidad se iba comportando distinto con respecto a las cargas de trabajo, a los contenidos de trabajo, que tenía que ver con también personas tecnológicas, cambios tecnológicos, pero que tenía también que ver con el uso que hace el empleador de la fuerza de trabajo. Y si aquellos, vamos a decir, aquellas rigideces fueron funcionales a una manera de organizar el trabajo en una determinada y larga etapa, ya no fueron funcionales, a partir de un conjunto de agotamientos, transformaciones. Entonces, eso, digamos, le da sentido también al tema de las condiciones de trabajo y condiciones de empleo. Por ejemplo, con otras razones. Entonces, y con los ingresos, también tenemos aquí una cantidad de elementos indicadores que sirven para tener una comprensión de la relación de trabajo o beneficio y el contexto para el desarrollo del negocio, donde se está inserto cuál es el tipo de actividad en la cual se funciona, por la heterogeneidad de las actividades productivas, de las capacidades de producir más y de producir menos, de los recursos tecnológicos con los cuales se cuenten, etc. Sigamos a la siguiente. Ahora, vista las relaciones de trabajo, ya sabemos que hubo un diagnóstico para los elementos anteriores, nosotros lo que hacemos es mencionarlo en este momento, pero eso lleva a que en un momento dado, vamos a decir, al final de la década del 90, nosotros teníamos una distribución aproximadamente como esta, que teníamos una población cubierta en el sentido de legislación laboral, población inspeccionada por los sistemas legales del caso, población beneficiaria de convenio colectivo, porque eso significa realizar condiciones de trabajo cíclicamente, de manera continuada, sino progresivo, mejorando el empleo a tiempo indeterminado, el tiempo completo, ubicamos un porcentaje tan pequeño, de toda la TEA, y el grueso se nos ubicaba acá, y acá, población que a lo mejor descubría, los mínimos, ya sabemos que las legislaciones laborales son los mínimos, pero, no tenía mecanismos para la reducción y el formamiento, entonces, esto, es lo que, miramos acá en esta data del 2012, en la data publicada del 2013, donde estamos nosotros en la región, en la región, los mayores niveles de informalidad, y los menores niveles de informalidad, nosotros estamos como en el medio, pero sí, hay un porcentaje muy grande, sumamente grande, y si le digo, si le digo algo, ¿no? Nosotros tenemos acá, en los procesos de medición, con relación a cuándo se forman, cuándo se informan, trabajamos con un concepto del programa regional de empleo, de la tienda, preal, de la década del 90, un concepto ya cuestionado, fue un concepto que decía, que si tú trabajas en una empresa de más de 5 trabajadores, ya tú eres formal, si estás ahí, hay muchas empresas que trabajan en empresas de más de 5 trabajadores, que no están afiliadas al seguro social, o que no tienen un contrato indeterminado, o que trabajan si no tienen precarios, y aún están en empresas de más de 5 trabajadores. Incluso, cualquier organismo público que ustedes busquen al hacer, al azar, van a conseguirse trabajadores informales en el Ministerio de Tarot Cuarto, en la empresa de Tarot Cuarto, al azar lo buscan. Entonces, nosotros eso, no lo medimos así, entonces, digo, el trabajador doméstico es informal, en cuenta propia, no profesional, es informal, trabaja en empresas de hasta 5 trabajadores, es informal, todos los demás, es informal. Es una mentira. Es una mentira. Porque trabajamos con un concepto cuestionado. Incluso, la mayoría de los países de la región, no han asimilado estas críticas, esta revisión conceptual, una revisión conceptual, ya, en los convenios de Estalígrafo, en los que vamos promovidos por hoy, ya por los años de 2004, creo que se produjo una resolución cuestionable. Lo cual, estos números serían pequeños. Esto sería un poco más. Bueno, entonces, las relaciones laborales evidentes son relaciones de poder, relaciones de poder, trabajo, estado capital, vamos a decir, lo tradicional, ¿no? O, estado, trabajo capital. O, sí, estas son relaciones de poder. cómo está distribuido el poder. ¿De acuerdo? Es una reflexión a la consideración de cada quien. Cómo ve, cómo percibe que está distribuido el poder. Y cómo se repercute eso, entonces, para el funcionamiento de las relaciones laborales. la participación del trabajo y el crecimiento en definitiva la tendencia universal. La caída de la participación del trabajo. El trabajo se entiende que hay una renta que va al capital y hay unos salarios que van por acá. la renta que va al capital una tendencia de acrecentamiento. Los beneficios que van al trabajo una tendencia a la distribución inclusive en los últimos 14 años. El problema no se ha repetido. Claro, y un salario también porque los salarios no corren al ritmo de toda la dinámica económica. Hay un rezajo, ¿no? Y el conjunto de los beneficios tiene un constante rezajo. Cuando uno mira, por ejemplo, los salarios convertidos en dólares de las actividades que nosotros hacemos hace 25 años eran muy interesantes. Ahora no. Concursos desiertos. Correcto. Concursos de oposición desierta. De oposición. Para cargo que tiene movilación a los 25 años. Que tiene su cosita también dorada. ¿No? Pero pasa eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de las relaciones laborales? Entendido convencionalmente, universalmente, ya que nuestra presentación acá es el trabajo decente y las relaciones laborales en Venezuela. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estudios instituciones en la mano? Comercio universal. Trabajadores organizados, diálogo con los otros poderes, poder empresarial, poder estatal, y convertir eso en negociación. porque la negociación implica revisión y progresividad. Entonces, con relación a los sindicatos, hay una, hay una controversia, varias controversias, y hay varias inquietudes. Una de las inquietudes que se repite mucho, se repite mucho, es, vamos a decir, su declinación. Cierto que si ellos están en correspondencia con los sistemas productivos, los sistemas productivos cambian, eso tiene repercusión en la manera como se organizan los trabajadores. Por ejemplo, cuando los sistemas productivos estaban sustentados en artesanos, artesanados, los trabajadores se organizaban por oficio, porque era la correspondencia. Se fue diluyendo el artesanado, porque fueron las empresas que se traían a los artesanos y los convertían de independientes en independientes, correcto, pero traían todo su saber y todo su conocimiento. Entonces, gradualmente, fue dando lugar, fue dando pie a que, de organizaciones según el oficio a organizaciones según donde trabajes, sindicatos de empresas. Las empresas fueron creando, voy a decir, encadenamientos entre proveedor, cliente, integración vertical, horizontal, etc. Entonces, los trabajadores luego reaccionaron y se organizaron por industria. Ya eran los sectoriales, industriales, pero siempre fue más atrás de los cambios de los sistemas productivos. Los cambios de los sistemas productivos tienen una velocidad. Los cambios de la organización de los trabajadores tienen una velocidad mucho menor. Claro, esto se puede, como decir, compensar un poco con regulaciones, impulsando, promoviendo, pero no ha sido así. No ha sido así. Entonces, pero sin embargo, ven ustedes, esto viene del 10, que es el Departamento de Investigaciones de Estudios Socioeconómicos que le da al Movimiento Sindical Brasileiro, lo necesario para que estén implantados en la discusión con el Estado y con los patrones. Política salarial, política de empleo, de productividad, el 10 es el orden. Entonces, ven ustedes la variación entre el 97 y el 2007, en este largo de 10 años, que la mayoría muestra el crecimiento de la sindicalización. Algunos, que es monumental, como el caso de China, ¿no? 98% el crecimiento en el número de sindicatos. Pero veamos que es más importante el número de sindicalizados, 44. Y críticos, críticos, puede ser acá, Japón, como la conversación, pero la mayoría de los países muestra un crecimiento o un expediente. O un expediente. Y eso que el mundo toma en cuenta, y sería muy, no es decir, justificado tomarlo para efectos de análisis, que a la par de organizaciones, vamos a decir, propiamente sindicales, emergen, se desarrollan organizaciones de los trabajadores que no son necesariamente sindicales. ¿Cómo puede ser el proceso organizativo de los delegados de prevención? Tiene un matiz sindical muy interesante. Correcto. Pero cuando tú contabilizas acá sindicatos, no mereces a los delegados de prevención y sus instituciones, que, como es obligatorio muchas empresas de determinado tamaño, que los sindicatos no son obligatorios, entonces, hay una presencia en empresas de menor tamaño mucho más visible que la de sindicatos. pero no cuentan estos registros. No cuentan. Pero la realidad, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Entonces, con el registro sindical, este tema es muy importante porque, si de relaciones laborales se quiere hablar, tiene que hablar. Estos sindicatos no pueden hablar de relaciones laborales con trabajadores y eso se llaman coaliciones. Que el empresario dice ¿con quiénes me voy a reunir? Y el que es cobre. El empresario, ¿público o privado? Dice, estos sí, estos no. A estos no les tengo confianza, a estos me gritan, a estos me zapatean. Entonces, hay muchos convenios colectivos que vienen por ahí, por coaliciones. Es una perversión. Entonces, tienen que hablar acá y esto. y aquí tengo unos datos. La referencia quedó corta, pero, estos son datos, digamos, hasta el año 90 y algo, ¿no? O sea, hacia atrás. Año 80 y tanto, 90, 92, 94, ¿no? Y estos son datos de esos últimos años. Pero, lo que quiero decir es que, aquí hay un volumen de registro sindical. de organizaciones creadas. En los últimos años, impresionante, sumamente grande. Se creen, se creen, se creen, Lo cualquiera puede pensar, es que se estaba, eh, asociando, no hombre, positivamente, a trabajadores que no estaban asociados. No, fue tanto así. Es que se estaban partiendo las organizaciones que había existido. Y eso tiene, aquí hay un dato, el Ministerio del Trabajo, PT, que me voy a poner acá, y Seguridad Social, indica, acumulado, al 2012, 5,999, pero, si usted suma todo esto, que viene de la memoria, a partir, tomando como punto de partida, 2,900, eran los sindicatos de existencia, en el año 2000, cuando se hizo, el censo sindicato, que luego, se convirtió en la elección, primera elección, que el CN administró, correcto, para esa elección, hubo un registro, todos los sindicatos, tenían que llevar, su acta de nacimiento, su lista de asociados, y una acta de una asamblea, legítima. Entonces, eso, llevó, a 2,900, sumando todo esto, que viene de la memoria, pasa de 8,21. Puede que, se repita la historia, de las cooperativas, 300, 200, mil cooperativas, es mentira, cierto, un censo que dijo, no, no hay tanto, hay un, un 35% de eso, a lo mejor aquí, puede pasar, otro tanto, cierto, pero eso no se ha hecho, viene en camino, el proceso, porque, está corriendo el lapso, un proceso, puede ser de, re, registro, pero, este tema, voy a decir, no abona, por ejemplo, al fomento, del concepto de trabajo de centro, o de las instituciones que tienen que ver con el trabajo de centro, porque, porque esto, vamos a ver, en la próxima apariencia, esto, promueve son estas figuras, paralelismo y fragmentación, ya sabemos que, la estructura, de esa institución, en nuestro país, tiene, desde sus orígenes, es decir, una concepción, atomizada, porque, nosotros, desde hace, 70 años, 80 años, la primera legislación, año 36, ya se concilió, como decir, una diversidad de tipos sindicales, que era absolutamente absurdo, para el aparato productivo de aquel entonces, según que el aparato productivo nuestro, evolucionó de tal manera, para que le diera, como decir, vida, le diera sabia, a tener sindicatos, de empresas, de región, de sector, de municipio, de distrito, de estado, nacional, de ocupación, de profesión, al mismo tiempo. Pero cuando usted revisa, la concepción, de aquel entonces, se introducía, toda esa cantidad, heterogénea, y diversa, de institución. Y luego, influyendo desde afuera, organizaciones interesadas, en el control, bueno, encontraron un terreno, abonado, para una estructura, fragmentada, desde su inicio, y reproducida, la fragmentación, a lo largo del tiempo. Fragmentación, que sigue, agudizándose. ¿No? Agudizando, porque los cambios, de, como decir, de carácter normativo, no han resuelto. No, no, no lo han tomado, como su problema. La gente que, que ha tomado, es decir, un rol portagónico, en el tema de la estructura, de los conceptos, para, vamos a decir, una organización, que en vez de desagregada, sea agregada. Que en vez de fragmentada, sea unificada. ¿No? Y, y claro, los debates en torno a eso, voy a decir, se apoyan, en uno, un planteamiento, es decir, muy carismático, como el tema de la pluralidad. O sea, no puede haber, es decir, una, un cierre, unas reflexiones, a, a modos de organización, A, B o C, porque eso atenta, contra la pluralidad. Entonces, hay un camino, muy abierto, para que, se fomente en organizaciones, muy diversas, este, a partir de la pluralidad, que, se produce en la final, en, debilidad, aguda, debilidad aguda, ¿no? Entonces, veamos, el siguiente, ¿no? Ya sabemos, claro, como lo dije hace ratito, las transformaciones productivas y ocupacionales, determinan luego los cambios y los modos de organización de los trabajadores, luego la tasa de afiliación y participación, o sea, no solamente el tema de, eh, cuántos afiliados tengo, cierto, cuántos afiliados tengo, sino, ¿qué tipo de adhesión tengo? Porque hay afiliados que son obligados, hay afiliados que son obligados hasta con un revolver, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la adhesión? ¿Cuál es la militares? ¿Cuál es la adhesión consciente? O sea, es un tema que no es, no es fácil, me acuerdo cuando hubo, eh, gobiernos de Europa del Este, entraron, y se vieron abajo, ahí las tasas de sindicalización eran del 80%, eran obligatorias. Simplemente, eran obligatorias. El procedente no es obligatoria, sino voluntaria, pero es muy consciente. Adhesión, identidad, la verdad es que poner tu corazón en el asunto, ¿no? Poner todo. Y con relación al teado, me traje aquí una frasecita de Carlos Tomada, Ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad Socialista de Argentina, dice, cambiamos decretos por negociaciones salariales. Claro, ese gobierno llega, antes, por la que habían radicado, como dice ya mi amigo Argentina, y antes del periodo de dictatoria, llega y se muestra por decreto, ¿no? Y la presión, digamos, de los colectivos, sindicalizados, u otros colectivos, en general, presión, presión para el decreto, ¿correcto? Y gradualmente, una frase, es decir, muy digna, para una política pública, es decir, cambiamos decreto por negociaciones, un avance, ¿no? Y igual, igual, replica, igual repite, este, el liderazgo laboral, en Uruguay, ellos tenían unos consejos de salario, que se reunían todos los años, este, tres partidos, cuando vieron el gobierno militar, la gente lo fue eliminando, y lo hizo desaparecer. Ahora, una reivindicación, ya, en el periodo de Mujic, en el periodo anterior, que hice, eh, de plantearlo. Entonces, había un renacimiento, ¿no? Eso le da un renacimiento, a la sindicalización, y al mejoramiento de los ingresos, reales, los salarios reales, correcto. Y se negocian los salarios, no solamente pensando, cuánto fue la inflación, sino, cuál va a ser la inflación. Un poco, el compromiso con el país, ya una negociación, realmente, no es parte de la decisión, no solamente me da para atrás. Cuando, en el ámbito de los docentes, universitarios, algunos de ellos te dicen, 200% de aumento. Perdón. Todo lo que tenga razones, de cálculo económico, o sea, sumar inflaciones, 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 y salarios incrementados, y déficit de uno, de otro y otro, algún te llega a eso. Bueno, está fuera de la realidad, el riesgo, fuera de la realidad. Pero, eh, eh, pero, ¿cuál es el compromiso? El compromiso, para decir, este, adoptemos una política salarial, este, responsable. el compromiso, o sea, tiene que ser parte, digamos, de política pública, ser parte, de tomar decisiones importantes. Porque si tú no eres parte, de tomar decisiones importantes, tú lo vas a despedir, y yo no lo voy a pasar después. Pero, hasta ahí llega, si tú no eres parte, de decisiones importantes. Y, por supuesto, para ser parte de decisiones importantes, este, las organizaciones, tienen que ser sólidas, fragmentadas, están buenas. Porque aun cuando hayan algunos, que tengan la venida, y la confianza, en el nivel de toma de decisiones, no se sabe si la representatividad, le da la garantía, para que lo que acuerde, se sostenga. Porque, no es secundario el tema de la representatividad. a través de mecanismos fluidos, realizados y aceptados. Entonces, esto sería un poco lo que voy a comentar sobre, y ya para terminar. Ah, esto se me vi. Puede que aquí, tenga sindicalistas, yo colocaría coma, comillas, sindicalistas, comillas. Porque, hay situaciones muy particulares, en este tema. Tiene que ver más con el mundo, de la construcción. ¿Cómo, cómo lo dirían? Es un asunto así. Correcto. ¿Cómo no lo? ¿No? Puede que se diga, que aquí, en este número, está inflado. Porque hay muchos ajustes de cuentas. O porque hay muchos, este, crímenes pasionales, que se larvan por ese lado. Pero, si usted le quita, le quita, le va a quedar todavía mucha niña. Bastante. Y esto, no está siendo de otro lado. Por ejemplo, en la reciente reunión, de las partes interesadas, con la comisión de expertos, en la, seguimiento y la adopción de convenios, en la OIT, en su fe, en julio del año pasado. La respuesta, de lo que me dijo, la no, fue decir, eso, no es verdad. Que los 400, que suman eso, no son buenos, sino 13. ¿no? Está muy grande la brecha. ¿no? Y, y, anunció, que se viene haciendo, un sistema de mesas, de evaluación, y análisis del proyecto. Pero no hay resultados. No hay resultados. ¿no? Entonces, eh, para terminar, ah, sobre las negociaciones, no hay tiempo. Dicho así, rápido, ah, esto son cosas para desarrollar, es un, espacio, de tiempo mayor. Veamos este dato, último. Aquí tenemos, ah, aquí se me apareció, del, barra 1 a la barra 8, son los años 83 a 90. Y, barra 10, a la barra, 23, son los años, 99, al, sí, desde 2012, ya hay una relación, no puedo ser tan adivino. Este, pero, ustedes ven aquí, los convenios, y ustedes ven aquí, los convenios. Mucho menos. Y no ha habido un proceso de agregación, como lo decíamos anteriormente, este video, tenemos menos, menos convenios, pero cubren a más gente. Como ven en algunos sectores, no lo dudo, puntual, pero no es un proceso, vamos a decir, global, el funcionamiento de las operaciones laborales de Venezuela. Sigue siendo, por ejemplo, en el sector privado, dominante, la negociación por empresa. Usted saca la construcción, y, lo demás, es negociación por empresa. Solamente la construcción, es nacional, todos los conductores saben, que tienen el mismo convenio, lo que hacen ahora para el gobierno, para el sector privado, todos saben, que tal vez son las reglas, el mismo salario, las mismas, condiciones de trabajo. Pero, en el resto, es por empresa. Es por empresa. Entonces, para concluir, ¿no? Este, el tema del trabajo decente, vamos a decir, en la parte que tiene que ver con las relaciones laborales más centrales, que son los organismos colectivos, que, nosotros, tenemos indicadores, que apuntan, en dirección de un país. Correcto. Apuntan en dirección de un país. Un problema, muy serio, para dejarlo ahí. Hay que, encontrarle la razón, destruirla, y asumirla. y debatirlo, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.